El cantante de corridos tumbados Natanael Cano fue vinculado al proceso este lunes 19 de agosto por el presunto delito de cohecho, lo anterior ya que el pasado 29 de marzo Cano conducía exceso de velocidad en un vehículo Dodge Charger de color rojo y modelo reciente sin placas por el boulevard José María Morelos de Hermosillo, Sonora, cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo a quienes entregó dinero para tratar de subordinarlos y no ser detenido, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Asimismo, en el comunicado se apuntó que Natanael continuó conduciendo a alta velocidad, lo cual provocó una persecución con las patrullas municipales hasta que este detuvo la marcha sin que los agentes realizaran alguna acción para detenerlo. En esa ocasión, la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal informó que no toleraría ningún acto de corrupción, por lo que los agentes involucrados fueron inmediatamente puestos a disposición del Departamento de Asuntos Internos y la Contraloría Municipal, a fin de que se realizara el procedimiento y la integratoria correspondiente. Finalmente, la Fiscalía del Estado refirió que este lunes Natanael Rubén N. se presentó en la audiencia convocada por el juez, protegido por un amparo que impide que se le prive de la libertad. No obstante, fue vinculado a proceso, deberá firmar cada dos meses en un juzgado y no puede salir del país a menos que obtenga una orden del juez.